Hoy es el turno de dibujar a un caracal, a este felino que vive en África. Bueno, eso que has escuchado no es exactamente un caracal, es un tigre. Pero bueno, era para darle algo más de ambiente. Empezamos por los ojos, por el ojo izquierdo. Hacemos de esta forma. Y automáticamente haremos también el derecho. Su ojo izquierdo. Que está a nuestra derecha. Añadimos estos detalles. Y le hacemos una marca interior. Después tendrás que colorearlo. Seguro que a ti te va a salir mejor que a mí. Ya sabes que no soy ningún experto dibujando. Continuamos con el detalle de la nariz. El otro día, en un vídeo que pusimos al alumnado de segundo, continuamos con esta línea hacia abajo, estuvimos analizando, vimos algunos desiertos que hay en el mundo. Y llegamos al desierto del Calahari, en África, seguimos con la boca, mientras te hablo. Y en el desierto del Calahari, pues hablamos de este animal, del caracal que vive allí. Continuamos con esta forma de U, seguimos con los detalles del morro. Y ahora nos vamos a ir ya a la frente y a la parte de arriba de la cabeza. Esta línea curva y un par de líneas curvas más. Una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y vamos a empezar con las dos orejas, con esta línea curva, hacia arriba, tiene una oreja muy característica de este animal. Si ves fotos como la foto que te he enseñado al principio, pues observarás que tipo de animal es. Y vamos a parar ahí, hacemos un par de líneas hacia abajo. Y lo dejamos ahí porque tenemos que continuar con la cabeza, con la cara. Desde ese puntito que te he marcado, hacemos una línea curva. Y te va a salir mejor que a mí, seguro. Yo me he pegado demasiado a la boca, intenta no pegarte tanto como me he pegado yo. Y igual por la otra parte. Y ya podemos terminar. Una oreja y la otra. Bueno, le hacemos la marca interior. Y la otra marca interior. Bueno, pequeñas líneas dentro de lo que es de la oreja, que son los de ser pelos. Pelo que cubre a los mamíferos, normalmente. Continuamos con los bigotes. Es un felino, familia de los gatos, ya lo sabes. Y le hacemos otras marquitas más interiores. Y ahora nos vamos ya al cuerpo. Empezamos por este lado. Estas son líneas internas, como del cuello. Hacemos otra hacia abajo. Otra por aquí también, por este lado. Y vamos a completar la pata delantera. Con esa línea curva también, de las articulaciones. Y llegamos hasta la parte final del folio. Hasta abajo del folio. Y ahora nos vamos a ir al lomo. Para continuar el cuerpo. Una línea curva por la parte trasera. Y continuamos con esta pata. Línea curva. Y hacia abajo. ¿Qué nos falta? Pues sí, nos falta primero la cola. Completamos al final con una curva. Ya terminamos ahí. La pata trasera y derecha. Pero antes le hacemos estas marquitas a la cola. Pata trasera. La parte interna del muslo. Terminamos al final. Y nos falta la parte interior de nuestro caracal. De esa zona que te he indicado. Pues salen las patas de abajo y terminan arriba. Hacemos lo mismo con su pata izquierda. Delantera. Y ahora tenemos que conectarlas ambas. Conectamos ahí. Y terminamos el otro lado de la pata. Con una línea ligeramente curva. Terminamos también la pata trasera. Y ahora tenemos que conectarlo. La barriga del caracal. De esta manera. Y ya solo nos faltan algunos pequeños detalles. Que no dejan de ser el vello. El pelo que, como te he dicho anteriormente. Cubre el cuerpo de los mamíferos. Normalmente. Si eres capaz de buscar alguna imagen de un caracal. Verás los colores que tiene. Y ya si puedes investigar sobre él. De qué se alimenta. Donde vive. Vas a descubrir cosas impresionantes. Seguro que te recuerda un animal que vive también en la península ibérica. En España. Y que te han pedido atención. Vámonos con el nombre. Fíjate a la C. Que le voy a hacer un detalle. Que seguro. Que te recuerda algo. Del animal. ¿Verdad? Y continuamos con la A. La R. Otra A. Otra C. Otra A. Caracal. Que nos falta la L. Caracal. Muy bien. Pues ahí está nuestro caracal. Seguro, como digo, el tuyo va a ser mejor que el mío. Así que a colorearlo. Y a disfrutarlo. Un saludo.